Me gusta conocer un poquito de tu background, de dónde vienen, y quiero conocer sobre tu familia. ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? Bueno, vengo de parte de mi madre. Vengo de una familia de artistas. Todos cantan, bailan. Mi tía tiene una academia de baile, era actriz, tenía un dúo musical también con mi mamá. Mi otra tía es actriz también, baila, canta. La verdad es que creo que no hay ni un miembro de parte de mi familia que no tenga algo que ver con el arte. Yo también tengo un dúo musical con mi hermana. Ella pinta también, además de bailar, cantar, de todo un poco. Y bueno, por la parte de mi padre, él tiene una panadería. Desde muy chiquitas estuvimos ahí también aprendiendo a hacer el pan, aprendiendo a hacer los postres. Justamente se viene la Navidad y hemos sacado el panetón de Nutella de la Bambina, que es un panetón que creamos mi hermana y yo hace ya muchos años, antes de venirme a Nueva York a trabajar. Y fue un boom en Perú, lo empezamos a vender y ahora lo hacemos todas las navidades. Así que este es un poco de mi familia. Y bueno, también tengo familia que vive en Italia, pero por parte de mi madre todos aquí en Perú. Me encanta, mira tú esos panetones. ¿Y qué hacen con los panetones? ¿La gente los pide online o van y los recocen en la panadería? No, esa pedido, porque ya, mira, eran tantos los pedidos en un momento que mi papá me llamó y me decía, Alesia y Ariana, eso es industrial, tienen que parar los pedidos porque ya no tenemos más Nutella, porque es un panetón que tiene Nutella dentro, follo de Nutella. Y tú lo abres y es como un volcán de Nutella. Ay, ya quiero, se me antojó. En Perú, ¿no? Se me antojó eso mucho. Uf, es espectacular. No te imaginas también las calorías que tiene el panetón de Nutella. No importa. Eso para ti porque está rumbo a una competencia. Una vez al año no hace daño. Así que, bueno, nada. Alesia, ¿cómo pasa la Navidad? Porque sé que obviamente antes del certamen se viene la Navidad, se viene el Año Nuevo, que casi que no va a poder disfrutarlo porque ya te tienes que ir a New Orleans. Pero, ¿cómo pasas tú la Navidad en familia? Todas las Navidades en familia. Con la familia de mi madre somos más, somos bastante grandes. Y siempre con mucha música, mucho amor, mucha música. Todos agarran un instrumento, empiezan a cantar, a bailar. Tengo una familia, gracias a Dios, muy unida. Y todas las Navidades nos juntamos. Creo que no he pasado ni una Navidad sin ellos. Y sí, es infaltable estar todos juntos el 24 en la noche y a luego el 25 y a cada uno con las otras familias. Alesia, te pregunto esto con todo el respeto, obviamente, porque sé que tienes novio. Entonces, ¿cómo le haces para manejar el tiempo entre una cosa y otra? Porque sí sé que es una gran responsabilidad ser Miss Perú y también una gran responsabilidad tener pareja. Entonces, ¿cómo logras el balance perfecto? Sí, pero creo que cuando uno tiene una relación es muy importante también estar con la persona que te suma, que te apoya, que te empuja y no una persona que te jala para atrás. Él, de verdad, es un apoyo incondicional, me empuja en todos los sentidos y es muy importante, como tú dices, tener ese balance. Él también es una persona muy independiente, está también en el mundo de los medios, entonces sabe cómo es esto. Sabía también que yo iba a tener que estar totalmente comprometida con mi país y trabajando muchísimo. Y él respeta a mis espacios y, bueno, el poco tiempo que podemos estar juntos, el poco tiempo que tengo libre, sí estoy con él. De hecho, sí, mi vida social no tengo, pero me encanta, ¿no? Siempre he estado muy acostumbrada a trabajar. Desde muy chiquita me mudé a Nueva York, que estuve trabajando desde los 18 años ya de manera profesional. Entonces, siempre eso es algo muy bueno que he tenido ese ritmo de vida. Entonces, no me está costando tanto, ¿no? Creo que es cuestión de organizarse y de tener un balance. Pero, por supuesto, que con las prioridades claras, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Yo sé que la entrevista no es de él, pero sí me interesa saber cómo se conocieron. ¿Cómo nos conocimos? Nos conocimos en Perú, justamente hace un año, ¿sabes? Hace un año, hace muy poquito cumplimos un año. ¿Cuándo te preparabas para el Miss Perú? No, 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 no. Nos conocimos antes del Miss Perú. Sí, hace un año, en las vacaciones de Navidad, yo, como te digo, vivía en Nueva York. Entonces, regresé a Lima para ser con mi familia y ahí lo conocí en las vacaciones. Y luego fue que se me presentó la oportunidad también del Miss Perú. Quiero preguntarte sobre el traje de noche, porque me dijiste que está en Nueva York. Lo que quiere decir que no va a ser un diseñador del Perú, va a ser un diseñador internacional. Es un diseñador peruano, se llama Manzanares, pero es aquí en Nueva York. Ha vestido a J-Lo, a Beyoncé, a muchas artistas importantes. Es muy talentoso, es muy dedicado y estoy muy contenta. Yo creo que va a quedar muy bonito. Y en cuanto al traje típico, porque fíjate que Perú y Jessica, la verdad, han hecho un trabajo últimamente magnífico con cada una de las piezas que llevan a los distintos certámenes que tiene Jessica. Certámenes, te voy a decir, que tiene Jessica. Pero en tu caso, ¿cuál es la propuesta? Cuéntanos un poquito, no sé si se puede decir, si ya lo anunciaste, porque son tantas que a veces yo me pierdo. Todavía no lo he anunciado, es un poco secreto, pero sí te puedo contar un poco de Beto Pinedo, que es el talento peruano con quien lo estoy haciendo. De verdad que es un hombre muy talentoso, tiene muchísimo mérito. Él es sordomudo, pero hace un trabajo espectacular siempre y está quedando espectacular. ¿Cuándo te lo entregan? Ya muy prontito, ya en mi regreso a Lima me lo pruebo. Entonces, ¿cuándo partes a New Orleans? Me voy el 27 de diciembre a Miami, como para estar totalmente en concentración, relajada, haciendo mi deporte, relajada. Y de ahí el 2 de enero me voy a New Orleans, el 3, discúlpame, el 3 de enero. Te pregunto, la que fue primera finalista en tu año y tuvo un gran desempeño en el Miss Internacional, y si quiero preguntarte sobre ella, ¿tuviste la oportunidad de hablar con ella posterior al certamen? No, no he hablado con ella posterior al certamen, imagino que está a mil, pero sí, por supuesto que la escribí. Y ella es una chica espectacular también, yo sé el esfuerzo que le ha puesto, es muy, muy buena en lo que hace. Y estoy feliz, estoy muy contenta, de verdad que un orgullo que haya llegado a ese puesto. Hace mucho tiempo que Perú no llegaba al top 5 en el Miss Internacional. Alexia, ¿tienes una causa social con la cual te identifiques? Sí, trabaja con una organización social que se llama Bridges, desde hace muchos años, desde antes del Miss Perú. Y esta organización no solamente da donaciones, sino que también construimos cosas en Pamplonas, construimos escaleras, vías de acceso, ¿cómo se dice? Classrooms. Y salones de clases de aulas. De clases, sí. Y trabajamos mucho con los vecinos de Pamplona Alta. Es muy bonito también porque ya son como una familia para nosotros. Vamos, cantamos, les llevamos alegría, y eso es lo que más me llena el corazón, ¿no? Ir más allá de construir y de donaciones o trabajar con ellos de esa manera, es ir y pasar tiempo con ellos, bailar, cantar. Mi tía, por ejemplo, que tiene una academia de baile, a veces va y les hace coreografías. Entonces, son momentos muy bonitos que los que pasamos con ellos. Me encanta, me encanta mucho eso. ¿Cómo ha tomado tu familia todo el tema del certamen de belleza? Felices, felices también. Son un gran apoyo para mí. Este año no he podido estar viéndolos mucho, por justamente que tenía mucho trabajo y más la preparación y muchas cosas, pero siempre están ahí apoyándome, motivándome, mandándome mensajes. Cuando puedo también los veo, pero sí, somos muy unidos. Me encanta. Alessia, el inglés, ¿cómo lo manejas? I speak well, I think so. Porque me acuerdo que cuando fue el Perú, yo veía la transmisión y muchas personas decían que te manejabas incluso más en el inglés por algo de tu familia. Yo lo entendí muy bien, pero si eran los comentarios que leí, quiero que me aclares más que nada eso. ¿En inglés? ¿Do you want me to speak in inglés? No, 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 que me aclare. Porque yo leía eso. No, sí, pero no, no tiene nada que ver con mi familia. Lo que pasa es que estudié en un colegio donde enseñan inglés, entonces lo he aprendido toda mi vida. Y también como viví en Nueva York tantos años, desde los 18 años, lo he estado hablando mucho y eso ha hecho que no se me pierda. Y porque viví en Nueva York, ¿por tu carrera de modelo o por decisión propia? Sí, a los 18 años recibí un contrato de una agencia de modelos aquí y fue una decisión muy difícil mudarme porque, como te digo, soy muy unida a mi familia y tú sabes que Nueva York es totalmente distinto a Perú y es una ciudad en la que a veces te puedes sentir un poco solo, todos están muy enfocados en su trabajo y venir a los 18 años de acá a construir una vida nueva, adaptarte a un trabajo nuevo, volverte profesional también independientemente, económica, todo es difícil, pero fue la mejor decisión. Muy bien. Ok, mira, vamos a hacer algo sencillo. Yo tengo ahora dos palabras y tú vas a elaborar un statement o un argumento, no sé cómo le quieran llamar, o sea, básicamente te voy a dar una palabra, digamos, por ejemplo, inmigración ilegal y tú me cuentas por qué estás de acuerdo, por qué no estás de acuerdo con la inmigración ilegal o qué tienes que decir respecto a esa palabra que te doy. ¿Te parece? Lo puedes hacer en español como lo puedes hacer en inglés o puedes hacer una en español, una en inglés, como más prefieras. ¿Te parece? Vale. Vale. Vamos a hacer la primera como analfabetismo, lack of education. Ok. Analfabetismo, lack of education. So, education for me is a priority. Education for me is the most important. It's where the future begins. The future generations are going to be our future. So, we must promote access to education and must fight for everyone to receive a good education. Muy bien, me gusta. La próxima. ¿Cómo está mi inglés? ¿Cómo está mi inglés? No, bien, bien, vamos bien. Ahí vamos, ahí vamos. Y obviamente, mira, y yo lo digo, o sea, el inglés es prioridad, obviamente, en el certamen, pero también trata de sentirse cómodo uno mismo. O sea, es la realidad, así sea en español o en inglés, de la manera como se sienta cómodo hablando y lo hablas muy bien. Bueno, ya cuando te conocí hablamos en inglés, me acuerdo. Ahí hicimos nuestra práctica. Teresa, te quiero preguntar sobre trabajar con Jessica, porque sí que he estado hablando, incluso con Brasil hablé, de lo bien que su directora se porta con ella, que siempre está pendiente, pero para ti trabajar con la organización Miss Perú, ¿cómo ha sido? También, la verdad que es una maravilla. Es muy importante tener una organización que te apoye, llevarte muy bien con la directora, con las personas de la organización, ser amigos, ¿no? Porque pasas tanto tiempo también con ellos y esto también es un trabajo en equipo. Entonces, es muy importante eso y de verdad que se han vuelto como una familia para mí. Estoy muy agradecida y me llevo súper, súper bien con absolutamente todos. Una reina que le fue increíble de tu país fue Janik Mazzetta. Has tenido la oportunidad de hablar con ella. Te ha dado algunos consejitos. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, claro, Janik. Estamos muy orgullosos. Los peruanos nos sentimos muy orgullosos de su participación. De verdad que ha marcado historia. Y sí, he tenido la oportunidad de hablar con ella y siempre también dándome los mejores consejos. Me encanta. Bueno, pues no me queda nada más que decirte felicidades. Que te vaya muy bien en el Miss Universo. Ya nos veremos muy pronto. Tomo estos días para descansar, para enfocarte en los detalles finales, que es muy importante. Y nada, te deseo lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya nos vemos muy pronto. Estoy muy emocionada, muy feliz. Y bueno, gracias a todos también.